Muy bien, buenos días. Un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes este paper titulado Una mirada Centroamérica en la aplicación de Learning Analytics en la Educación Superior. Es un trabajo realizado en conjunto y está fundamentado en los trabajos, en las conferencias, en los papers aceptados que se han generado en el proyecto LALA, un proyecto que como ya nos mencionaron está enfocado en Latinoamérica y que pretende de alguna manera mejorar la actividad eficiente, la calidad, eficiencia y relevancia de la Educación Superior en América Latina, ¿verdad? Desarrollando capacidades locales para crear y adaptar, implementar, adoptar herramientas de Learning Analytics. Desde esta perspectiva, Centroamérica también, según la comunidad, según el portal de LALA, existen cuatro actividades, cuatro instituciones miembros de Centroamérica al proyecto LALA. Y entonces este proyecto se fundamenta, se fundamentó en la, esta investigación se fundamentó en la pregunta de investigación, bueno, ¿cuál ha sido la participación de las instituciones de educación superior de Centroamérica, específicamente en la aplicación de analíticas de aprendizaje? Y este, para ello, se contextualizó que de los papers aceptados en el 2018, que donde se desarrolló en Guayaquil, fueron 22, y 14, en el 2019, que el evento de las conferencias latinoamericanas de analíticas de aprendizaje se desarrolló en Chile. Partiendo de eso, la metodología que se utilizó para desarrollar esta investigación fue un mapeo de la literatura, precisamente enfocado en estas dos conferencias, en la conferencia 2018 y 2019, los papers aceptados. Para ello, se seleccionaron algunas preguntas de investigación, entre ellas, ¿cuáles son los propósitos por los que el Learning Analytics se ha aplicado en el contexto universitario, según los papers aceptados de estas conferencias? Y también otra de las preguntas, cuáles son los países, ¿verdad? Que han participado en las conferencias de Learning Analytics 2018 y 2019, con respecto a esta, al impacto que se ha tenido en las publicaciones, ¿verdad? Siguiendo la metodología, se establecieron las estrategias de búsqueda y considerando para ello los libros de actas publicados en SEUR de las conferencias latinoamericanas de Learning Analytics durante el 2018 y 2019. También se establecieron los criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios tenían que ver con que el estudio estuviera, estuviera enfocado, ¿verdad? Precisamente en Latinoamérica. Estudios que se desarrollaran en la educación superior, que estuvieran relacionados directamente con el campo, ¿verdad? Este, y bueno, también trabajos enmarcados en la aplicación de las propuestas de Learning Analytics en Centroamérica. Bueno, a partir de esto se procedió a realizar un análisis y en el análisis se identificaron, bueno, el país, la universidad, el propósito de Learning Analytics y a partir de eso se extrajeron algunos resultados. Dentro de estos resultados se puede mencionar que de los 36 artículos aceptados en estas dos conferencias, al final se rechazaron cuatro para este estudio porque en este, uno de ellos era un artículo que se había desarrollado en un ambiente de negocios, dos artículos que estaban enfocados en el nivel primario y secundario y, bueno, un artículo que se desarrolló en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, quedando para esta, este mapeo de la literatura, 32 artículos aceptados y partiendo de la primera pregunta propuesta, ¿cuáles son los propósitos por los que el Learning Analytics se ha aplicado en el contexto universitario? Se tomó en consideración los propósitos que establece Chatty en uno de sus papers en el 2012, que son estos, el seguimiento y análisis, que básicamente el propósito refiere a que seguimiento de las actividades de los estudiantes, generar informes para apoyar la toma de decisiones por parte del profesor o de las instituciones educativas. El otro de los propósitos, la predicción e intervención, que tienen que ver con el objetivo, básicamente desarrollar un modelo que intente predecir, ¿verdad? El conocimiento del alumno y su rendimiento futuro, basándose propiamente en las actividades y logros. Y en cuanto a la tutoría y mentoría, pues pretende ayudar a estudiantes con su aprendizaje y se centra precisamente en apoyar al alumno a lo largo de todo el proceso, idealmente, pues a lo largo de toda la vida. El cuarto propósito del Learning Analytics establecido en esta propuesta de Chatty es la evaluación y retroalimentación, que prácticamente se refiere a que se busca mejorar la eficiencia y la eficacia del proceso de aprendizaje, la adaptación, que el objetivo es indicarles a los alumnos, una forma de cómo se puede organizar de manera adaptativa los recursos de aprendizaje y las actividades de instrucción. En cuanto a la personalización y recomendación, pues está centrada en cómo ayudar a los estudiantes a decidir sobre su propio aprendizaje. Y la reflexión, los estudiantes y los profesores, pues pueden beneficiarse de los datos comparados dentro del mismo curso, ¿verdad? Frente a estos principios, estos, perdón, estos propósitos establecidos, se pudo identificar que, este, en los papers aceptados en las conferencias de 2018 y 2019, este, los siguientes resultados. En cuanto al seguimiento de análisis, se pudo identificar cuatro papers en ese, enmarcados en ese propósito y vemos, este, en cuanto a la predicción y a la intervención, pues hay un número elevado de 10, 10 papers relacionados con la predicción e intervención con este propósito. La tutoría y mentoría también, este, cinco, ¿verdad? La evaluación y retroalimentación, dos, en cuanto a la adaptación, no se identificaron papers relacionados a este propósito. Personalización y recomendación, cuatro, y reflexión, siete, ¿verdad? Este, teniendo en consideración este resultado, podemos mencionar algunas conclusiones que más adelante vamos a comentar. Respecto de la segunda pregunta, en la segunda pregunta, se estableció, se quería identificar, bueno, cuál era, había sido la participación de, por país, ¿verdad? En las diferentes conferencias y cómo se puede evidenciar en esta ocasión, pues Ecuador ha tenido una gran participación y, este, en estas conferencias, ¿verdad? Desde el dos mil dieciocho, el dos mil diecinueve, también ha participado activamente, Chile, ¿verdad? Colombia, tenemos también, este, Uruguay, Guatemala, México, Brasil y Perú, que fueron los países que se identificaron estos papers aceptados. Y, este, pudimos observar, entonces, en este caso, podríamos mencionar que, este, de los partners, de este proyecto, socios principales, ¿verdad? Ha habido también una, en los propios países, ha habido una gran, este, participación, ¿verdad? Tenemos diez minutos, vamos a proceder en este, en este sentido, a establecer las conclusiones a las que se llegó con este mapeo de la literatura, que, prácticamente, el presente trabajo destaca la diseminación, pues, de, de, de la iniciativa, ¿verdad? Del ALA en Latinoamérica, como uno de los proyectos referentes, ¿verdad? Para Latinoamérica, en la difusión de propuestas para incorporar a las instituciones de educación superior sobre Learning Analytics, y, este, se pudo observar que, dentro de las publicaciones que se compartieron en estas dos conferencias, estuvieron relacionadas, por ejemplo, al descubrimiento de patrones, a la interacción a través de métricas, ¿verdad? A la interacción a través de métricas sociales, la minería de datos para la deserción estudiantil, también sobre tableros de visualización para fortalecer la tutoría virtual, predicciones de resultados académicos, sistemas de respuesta personal, juegos móviles para fomentar el aprendizaje colaborativo, modelización de minería de datos educativos, análisis de aprendizaje para la educación continua, entre otros, ¿verdad? Ahora, referente a, propiamente a Centroamérica, pues es notable, primero en Latinoamérica es notable que, este, hay una cantidad amplia de publicaciones y de, que se ha realizado en Ecuador y Chile, ¿verdad? Que son integrantes del consorcio del proyecto LALA, pero se detecta un especial nicho de oportunidad para extender el trabajo, pues en la región de Centroamérica. Dentro de los, de los miembros, este, aceptados, dentro del proyecto LALA, se identificaron cuatro instituciones, dos instituciones de Costa Rica y dos de, de Guatemala. Entonces, este, a partir de, de esto se puede inferir, ¿verdad? Que, este, pues hay un nicho de oportunidad para extender este trabajo, precisamente en Centroamérica, con los otros países vecinos. Y este, este trabajo está caracterizado, pues, por su, por su fuerte unión, ¿verdad? A través de las organizaciones de instituciones, tanto a nivel público como privado. Y, bueno, dentro de los trabajos futuros que se, se enfocan, está, este, ampliar o extender una iniciativa que se ha, que, que ha empezado a surgir en Guatemala, Guatemala Learning Analytics GT, ¿verdad? O LA GT. Este, y buscar cómo a través de la comunidad, este, también pueda extenderse a Centroamérica y, este, cobrar mayor impacto en las universidades, este, vecinas, ¿verdad? A este país de, de Guatemala, que podrían beneficiarse con todo esto, ¿verdad? Muy bien, entonces, queremos agradecerles por su atención. Y, este, creo que ha llegado, hemos finalizado con esta presentación. Gracias. 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 Gracias.